Exactamente en este desolado lugar de La Rioja, hoy convertido en un sitio de veneración para quienes lo amaron y lo aman, moría, hace 38 años, víctima del terrorismo de Estado, Monseñor Enrique Angelelli. El 3 de agosto de 1976, el obispo estaba en Chamical, donde habían sido asesinados dos de sus sacerdotes, Murcia y Longueville. Él sabía que podía correr la misma suerte. Sus amigos le aconsejaron que se fuera de La Rioja, pero él dijo que jamás lo haría. Al día siguiente, le pidió a su amigo Arturo Pino, por entonces también cura, que lo acompañase a la capital de la provincia. Él realizó un círculo en el cual se puso él en el medio y dijo, me buscan a mí, acá estoy yo, me van a encontrar. Así que al día siguiente, nosotros emprendimos el viaje hacia la ciudad de La Rioja, me pidió que lo acompañe. Yo preparé el vehículo como corresponde, combustible, control de las ruedas. Yo el vehículo sabía que estaba en perfecto estado, así que después de almorzar, salimos hacia la ciudad de La Rioja. Es un viaje normal en horario después del almuerzo, de la siesta, donde la ruta está bastante despejada, sin inconvenientes. Entonces, tampoco teníamos preocupación de ir mirando que había o que no venía, si había algún otro vehículo. No, no nos preocupamos. Pero cuando llegamos a Punta de los Llanos, pasando del pueblo de Punta de los Llanos, hay una gran recta que es hasta Paquía, en la cual hay mucha visibilidad y vamos tranquilamente viajando. De pronto, un vehículo nos alcanzó sorpresivamente y nos hizo una encerrona, la cual provocó un... yo sentí un estampido grande, un ruido, una explosión y luego nada más. Arturo, ¿cómo vivió estos 38 años e incluso el desarrollo del juicio? Siempre prestándome a declarar, tan es así que vine 11 veces a declarar, lo cual es mucho y no en condiciones favorables, sino muy desfavorables y difíciles. ¿Tuvo miedo? El de todos. Creo que hubo en el momento, después de la muerte de los curitas de Chamical, y de los de Angeleli, la gente tenía mucho miedo y bueno, el miedo común, el miedo porque saber que había mucha impunidad podía ligarla a cualquiera. Así como Arturo debió testimoniar, también lo hizo Gloria, de la Congregación Hermanas de la Asunción. Ella fue quien debió inventariar las pocas cosas que dejó al morir Angeleli, y nos revela detalles de su personalidad. Y yo hice el inventario simplemente, pero me metí en la intimidad de Monseñor Angeleli como nunca hubiera podido imaginar. ¿Y qué descubrió? Sus camas, sus armarios, sus ropas. Descubrí sobre todo el amor al concilio, el amor a la iglesia que tenía, porque guardaba hasta los boletos de subte de Roma de cuando estuvo en el concilio. Todo eso lo conservaba, revuelto con las medias, con las camisas limpias, con lo que fuera, con los anteojos rotos. Tenía un rosario colgado de su cabecera en la cama, pero muchísimos rosarios rotos por toda la pieza. Y es que se ve que se dormía rezando rosario y se le rompían. Acaba de escuchar la sentencia por su asesinato. ¿Qué le movió? ¿Qué significa para usted? El reconocimiento de un testimonio que había estado tergiversado y oculto y silenciado. Y ojalá que todos comprendamos lo que fue esta entrega de su vida por todos nosotros, sobre todo por los riojanos. O sea, yo le he oído decir hasta el último momento que había tres cosas que había pedido a San Nicolás y que le habían concedido ya dos. Que el padre Virgilio se reconciliara de alguna manera con él. Estuvo en el momento de su muerte, no sabemos qué habló. Que liberaran a uno de sus sacerdotes que estaba detenido. Lo habían liberado hacía pocos días. Y si la tercera me la callo. Sabemos la que es. Que antes moriría él, que muriera nadie más. Que antes moriría él, que muriera nadie más.